Nox TV Nox TV es un canal con muchos contenidos como Series Conferencias Residencias de arte Eventos Clases de alemán Webinars Y demás contenido que no te puedes perder No olvides suscribirte a Nox TV y ver todo lo que tenemos para ti Nox TV, Nox Community Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en Nox TV Y bueno, para mí es un gusto presentar a Tania Solomunov y Octavio Soto Ellos son dos artistas que están haciendo una residencia muy interesante, muy padre En el lugar que tenemos en la hacienda de Ticopó, en Nox Ticopó Donde estamos armando una residencia de arte Y bueno, pues tenemos una experiencia Bueno, se han hecho ellos una experiencia muy interesante Que ya nos van a platicar Ya están ahí conectados, Tania, Octavio Aquí estamos, Sergio Ahí están, ya están ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Hace mucho que no Bueno, nos vimos en México Yo no conocí a Octavio Nos vimos en México ¿Ya nos hace cuánto? ¿Habrá sido que en junio? ¿O qué habrá sido? Es que ahora el tiempo ya como que ya perdimos un poco el tema de la De la noción de lo que está sucediendo Bueno, pues bienvenidos aquí a Nox Les cuento a toda la gente que nos está viendo Esa es una residencia, a mí me encantó el proyecto de Tania Pues porque hace como una Es decir, como que integra muy padre algo que para nosotros es muy importante Que es como hacer comunidad Nosotros en todos los proyectos que armamos Pues el tema central es que haya comunidad Yo siempre he dicho que los proyectos no son, como dicen la mayoría Exclusivos, sino inclusivos Me parece que a largo plazo Los proyectos que funcionan mejor Son los proyectos que están abiertos a la comunidad Abiertos a todo mundo Y que te permiten como una dinámica de convivencia sana Que a veces se da, a veces un poco falsa Pero me parece que entre más sana, más auténtica, más honesta Con la comunidad Al final pues tienes un proyecto en el cual Las cosas fluyen mejor Son proyectos más seguros Son proyectos donde suceden cosas Que a veces en los sistemas tradicionales Tienes que pagar un chorro de dinero En seguridad, en una serie de cosas Que a veces si tú tuvieras nada más simplemente una buena relación Con la comunidad Pues entonces solucionas ese problema Y generas una serie de perspectivas y proyectos Y generas alternativas como muy Como originales Que al final lo que parece increíble Es que le da más valor al propio proyecto Entonces bueno, ese elemento que tú, Tania, tenías Para Ticopó, me pareció central Siempre, pues como es un proyecto que está iniciando Aún no vive nadie Ya vamos a empezar a hacer las primeras casitas Este, la parte, digamos Ya hay gente que se ha hospedado Obviamente ahí Pero es un proyecto bastante nuevo Y me parece que siempre el tema que inicie Como que tú eres la pionera Aunque ha habido que ya Ya hay gente que ha dormido ahí Antes que ya hayas llegado tú Pero realmente es la primera residencia que hacemos Y estás, puedes estar segura Que todo lo que has hecho ahí Este, pues va a tener como una impronta Para todo lo que suceda en los años Que le quedan al proyecto, ¿no? Este, muchas gracias, Tania Este, ¿por qué no nos cuentas antes de entrar al tema más de música? ¿Qué es lo que hacía? Sí, como resumidas cuentas ¿Qué es lo que han estado haciendo en la residencia que hiciste ahora en Ticopó? Pues la residencia la llamamos Vivir Distinto Nos gustó mucho Porque es como un ida y vuelta De convivencia Y de intercambio de saberes Con la comunidad La gente nos recibió Estuvimos dando sesiones de trabajo corporal En el casco de la hacienda Estuvimos visitando los apiarios De apicultores y apicultoras locales Que producen miel También huertas de agricultura En las casas de las personas En la comunidad Hicimos pedaleadas juntos En los lugares Parecían significativos Como todo un recorrido afectivo Con la gente que participó Tuvimos también tiempo Para hacer todo un registro fotográfico Y audiovisual muy interesante Con testimonios de la gente Que estuvo participando Vinculando un poco esta posibilidad Del trabajo con el cuerpo Con las sensibilidades distintas Los saberes compartidos Y este Y la gente La vida de la gente Ahí, ¿no? En Ticopó Y fue sumamente generosa Todas las personas Hombres, mujeres Que participaron Al final se pudieron integrar En la pedaleada Niños también Obviamente Ah, qué padre Buena semana ¿A dónde fueron? ¿A qué? ¿Fueron de Ticopó ¿A dónde? No, la verdad es que fue Un recorrido En, digamos Cortito Dentro del pueblo En la comunidad Ajá, sí La gente iba a reconocer Que eran significativos Llegamos a la cancha Kipbol Fuimos a la escuela Pasamos por un árbol Icónico De, de Justo al lado del campo Todos lugares Que, que, que son Como referencias Y que justamente Vinculan la hacienda Con la comunidad ¿No? Y con su Su forma de vida Y realmente Fue increíble Este Nos sentimos Supamente bien Acogidos Aprendimos Desde La semilla El cultivo Las abejas El clima Y el lugar Realmente Es un lugar hermoso El hecho también De que la gente Pueda seguir transitando En los puentes Justamente Como tú dices Hace un puente Con la comunidad Y le da vida También a la hacienda Claro Ajá Y, y creo que eso Hay que seguirlo haciendo Totalmente Claro Totalmente Sí A pesar de la situación Que estamos viviendo Fue una Un proyecto Que se sostuvo Y Está dando sus frutos Porque estamos Seguimos muy conectados Con la gente Con ver Haciendo cosas Ah pues Padrísimo Octavio Entiendo que tú estuviste Haciendo Bueno Fotos ¿Cuál fue tu Como tu apoyo Tu participación Estuviste como bien presente ¿No? En el proyecto De Tania ¿No? Bueno Yo me encargo De Me encargado De Del registro De la documentación Fotografía En el video En algunas También Sonora Sonora También Sí Ajá Pero que había Pues Realmente En una comunidad Tan pequeña Que hubiera músicos Me sorprendió Se me hizo Un tema Increíble ¿No? Hay mucho Entonces Hicieron un registro Sonoro También De lo que había Pasado Ahí Ah ya Ajá Tú Bueno ¿Por qué no Nos platicas Un poco Octavio ¿Tú qué haces? O sea ¿Cuál es tu Traditoria? Hay otro Webinar Bueno Que ya Tania Es así La Superstar Ya le hemos Presentado Pero quizá De ti No tenemos Tanta Tantos ¿Por qué no Nos cuentas Un poco Lo que Tú que Te dedicas O qué haces Soy cinematógrafo Soy músico Y es ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Perdón? Calvado Ah Qué buena onda Qué buena onda Estamos armando Un proyecto Muy interesante Este Espero que se haga Estamos muy avanzados Ya en eso Que es el Festival De Cine De Isamal Este En Yucatán Hay una Hay un Festival De Cine En Mérida Entiendo que México Y otros países Es que tienen Más Festivales De Cine Independientes Pero Isamal Me parece que Bueno Saben Tenemos ahí Un proyecto Muy padre En Cacabán Y resulta que Me parece que Isamal Es un Pueblo mágico Que como que No corresponde A su importancia Histórica Y arquitectónica Y cultural Con la actividad Cultural Que tiene Me parece que Es un lugar Que es un poco Lo que pasa En Yucatán Que mi sensación Es que hay Un potencial De hacer cosas Increíble Este Y entonces Bueno Se nos ocurrió Hacemos una residencia Cada año Ahora con el tema De la pandemia Hubo que replantearla Esta es la Bueno hicimos ahora La residencia Con ustedes Ahí en Ticopop Pero nos pareció Que el tema Del cine Es un tema Este Como No sé Como que Por muchas razones Como que es un tema Que tiene mucho Este Como que puede ser Muy buena idea Ligar el tema Del cine Y sobre todo Las proyecciones En el exterior Este Que ahora Casi que van a tener Que ser así Porque yo veo Que muy poca gente Se imagina Entrar a una sala De cine Cerrada Este Con área Condicionada Como que ahora Las áreas abiertas Me parece que Como que están regresando Los autocinemas Todas las proyecciones En las plazas Total que con esa Motivación Estamos haciendo Bueno iniciando Estamos ahorita En pañales Pero seguramente El año que entraremos El festival de cine De Isamal Dentro del concepto De la De la residencia Oye y por qué Y Tania Porque es Vivir distinto O sea Me parece muy padre El tema Como que interesa El tema La comunidad De Marte Y el tema Como de la Individualidad Digamos No sé Como el cuerpo Este Como la integralidad Que hay entre las emociones El cuerpo La espiritualidad Cabe la palabra Este Con la comunidad O sea Que entiendo Que eso Tiene que O no sé Si tiene alguna relación Como con alguna idea Sobre el bienestar O con Sobre Cómo estar distinto En un lugar O como Claro Es que es un tema Ahora un bien Bien este Bueno sabes Que yo soy Además soy economista Y entonces El tema del bienestar Es un tema central La felicidad Es un tema Que ahora más Está muy a debate Cómo medir El desempeño Óptimo De una De una sociedad Más bien como La satisfacción Individual De las personas La felicidad Yo en ese sentido Estoy totalmente De acuerdo Y me pareció Como muy Interesante El tema Vivir distinto ¿No? Que es este En qué ¿Por qué Esa frase Bueno en principio Tiene que ver Porque yo Me desplazo Nos desplazamos Desde la Ciudad de México A un contexto Completamente Diferente Con otras posibilidades De una vida Cotidiana Justamente Y con otros Referentes Y esta posibilidad De exponerte De otra manera Y situarnos Con el cuerpo Ahí Día con día Conviviendo Pues eso Te atraviesa La salud ¿No? Y te atraviesa La manera De comer Y te atraviesa La manera De relacionarte ¿No? Y creo que en ese sentido Fue un vivir distinto De ida y vuelta ¿No? Porque todo el trabajo De convivencia De trabajo corporal Con la gente Generó Un cambio radical De sesión a sesión De clase a clase Donde la gente Se sentía Mucho más libre Con muchísimo Menos estrés Muy conectada Con su entorno Con sus relaciones Familiares O sea Hubo cambios Realmente muy notorios Y básicamente Pues el cuerpo Es nuestra casa ¿No? Nuestro lugar Donde todo atraviesa En la medida En que podemos Compartir Estas maneras De vivirnos Estas formas De vivirnos De concebirnos Y ponernos Un poco de lugar ¿No? A través De lo que sentimos A través De lo que expresamos Justo de lo que comemos De lo que escuchamos De lo que bebes Pues nos estamos Ahí estamos Como activando Un circuito De salud De bienestar Y en ese sentido Yo Más allá De Por supuesto Sin ser inocente De los conflictos Que puede haber De las dificultades Que puede haber De una comunidad Estimil rural O en cualquier lado Pero en este caso Todas las Todas las Las colectividades Atravesamos Por dificultades Yo sentí Que la gente En Xicopó Realmente estaba Muy abierta Con muchas ganas De Digamos De Ir De De Trascender La situación Del COVID Y justo eso Fue muy interesante Porque la gente Allá Con toda esta situación De pandemia Está volviendo a ver Sus propios Su propio potencial Sus propios saberes No porque no los viera Por supuesto Ellos Ellos saben Lo que tienen Pero Esta situación De aislamiento ¿No? De ya no contar Con sus trabajos En Mérida Mucha gente Iba a trabajar En Mérida Hizo que volvieran A ver Sus campos Sus huertas Su producción local Las relaciones Entre ellos La posibilidad De organizarse Entre ellos Entonces El vivir Distinto Tiene que ver Con todo eso ¿No? Con los saberes Ya terminados Pero también Con los saberes Recuperados Y el cuerpo Ahí es clave Es clave Es clave Porque si todo Lo haces Desde la cabeza Sin conectarte Con lo que te está pasando Con tu capacidad De respiración Con tu capacidad De De acostarte En el piso Y rodar O sea Cosas así O También hicimos Exploraciones En los apiarios Con el entorno Natural Entonces Esas experiencias Darnos la oportunidad De crear Esas experiencias Y de vivir Esas experiencias Juntos Intercambiando Esos conocimientos Pues es sumamente Saludable Habla del cuidado Habla de Los aspectos Habla de Crecer Habla de Realmente hay un potencial En este tipo De encuentros Y a mí Como bailarina Pues Bailarina Torógrafa Artista Interdisciplinaria Pues me da Muchísimas Herramientas Y Sí Ahora Sí Ahora con el tema De la Sí Como que es muy interesante Lo que comentas Que Pues yo creo que Realmente este tema De la De la pandemia Que es bueno La época que te tocó En la residencia El pico pop Pues bueno Ya has comentado mucho Se sigue hablando Y creo que durante Muchos años Se seguirá Este Como reflexionando Sobre el significado Que ya ha tenido Este Pero bueno No deja de ser Un evento único En la historia ¿No? O sea Yo el otro día Platicé con un amigo Me decía Bueno Es que a nosotros Nos tocó La guerra Nos tocó Este Bueno Nos han tocado guerras Pero no tiene nada que ver Con las grandes guerras Que ha habido en la humanidad O las grandes reflexiones Este La segunda guerra mundial O los grandes hechos Y de repente nos tocó algo Que tú puedes ¿Cómo puedes pensar Que una tontería Como que puede parecer Pues un bichito Que supuestamente Pues la ciencia Ya había Pues como que ya está Un poco como que La ciencia resuelve todo ¿No? Entonces Esas cosas Pues ya no pasan Pues sí La peste ¿No? Este La media La peste bubónica O la gripe española Pero Pues que de repente Pare un bichito Este Casi que insignificante La humanidad Este En una sociedad Tan Tan avanzada Y tan Tan evolucionada Con tanto conocimiento Y que ya está Pues mandando gente A la estratosfera Y este Y bueno Hablando de Por ejemplo Yo Es un tema Que me interesa mucho El tema De la inmortalidad ¿No? Que hay Este Bueno Como el cerebro Se va desarrollando Y hay toda una tecnología Increíble Que durante poco tiempo El tema De la muerte Posiblemente Sea un tema Este Como pasajero Que ya se haya superado De repente Nos llega este asunto Y entonces bueno Pues hay que replantear Justamente Como Pues como vamos a regresar ¿No? De este Este tema ¿No? ¿Tú crees que Digamos Claro No es de la forma Más Positiva Porque pues no deja de haber Una situación de crisis Y de Menos actividad económica Y se entiende que en Ticopó Pues es una comunidad Este Pues es una comunidad rural Pero finalmente Suburbana también Entonces se entiende Que la mayor parte Hicimos un estudio Y bueno Como sabes La mayor parte De los De los Este Habitantes de Ticopó Este Viven La mayoría Pues de Este Está en Mérida ¿No? Trabajan en Mérida Y entonces pues resulta Que ahora con este asunto Pues este Pues la actividad económica Está a menos de la mitad ¿No? En Mérida además Por no sé por qué razón Fue muy afectada ¿No? El tema de la De la vida Porque hay lugares Donde por diferentes motivos Como que no No ha sido tan Tan importante Seguramente por el tema Turístico No sé por qué cultural Los restaurantes No sé Pero resulta que Mérida Es una de las Son las más Más afectadas Desde el punto de vista económico Entonces bueno Pues la gente me parece Que lo ha padecido Tú Tú notaste como Que un sentimiento Digamos como de pesimismo O qué O cuál fue tu Después de De estas semanas Que ya llevas Este Conviviendo con la gente ¿Cuál fue así como O sea Como la Digamos La impresión O la Como el sentimiento Que de primera mano Que tú notaste En la mayor parte De los O digamos De las De las personas Con las que tú tuviste Convivencia Respecto a la Pues al final El COVID No deja de ser una crisis ¿No? Claro Claro Una crisis Que además Pone en la mira Muchísimas otras crisis ¿No? O sea En ese sentido Se vuelve como una lupa Y también Otorreflexiva ¿No? O sea Yo creo que la gente También No es allá de que Tenemos de comunidad Hay todo un proceso Individual En las familias Cada persona Se está Situando nuevamente En sus roles En sus funciones Y eso se notaba Se notaba En la Yo la verdad Te soy honesta Yo no vi pesimismo Vi como O sea ¿No notaste Pesimismo o no? Yo sentí Te digo Sin serio Naif ¿No? Hay que Tenerse Mestiendo Pero No vi Pesimismo Para Como Una especie ¿Sabes qué? Como de sistema Inmunológico Este Bien Sano Y mucha confianza No sé por qué Claro Asumiendo la dificultad Y qué vamos a hacer ahora Y bueno Es complicado Este Muchos de mi Gente que conozco En la comunidad No se quedó Con el empleo Y a mí Si me quedé En la En la En la industria ¿No? O donde están trabajando O sea Todo ese desajuste Pero al mismo tiempo Yo sí sentía Una fuerza De reconstrucción O sea Por ejemplo Un señor Ya grande Que toda su vida Fue jardinero En los últimos años De su vida Se desarrolló Como jardinero En casas Y demás En Mérida Pues ahora Se tuvo que quedar En su casa Y en su huerta Se está levantando Su huerta Pero Con todo ¿No? Y con todas las dificultades Pero ahí está ¿No? Y trabaja él Trabaja el nieto Trabaja la hija Y Y algo muy interesante En donde se puede ver Como Este Esta expresión de salud En el tejido social Es que están Autoconsumiendo Sus propios productos O sea Ellos ya tienen Una red De autoconsumo Que les Que digamos Les ayuda En el día a día Les ayuda Los que tienen Les permite eso ¿No? O sea Como Sentir ese Sustento No No hundirse Y Y Y sí Y hay gente Muy capaz Muy muy Ya con Todo un trabajo Hecho Para Para Seguir adelante Promover sus productos Y Y en ese sentido Honestamente Yo me siento Muy comprometida Como que una vez Que estás En esta relación De convivencia Con Octavio Ya hemos pensado Con los eventos Que vamos a hacer De vivir Pinto Aquí en Mérida Que va a ser La proyección Audiovisual Material Del documental Va a ser La muestra De fotografías Vamos a abrir Un espacio Para que ellos Puedan Promover Sus productos Miel Verduras Orgánicas Este Y así Derivados De las mismas O sea Se vuelve La verdad Que se siente La salud Yo creo Yo creo que El periodo En eso Ha también Permitido Como giros Muy interesantes En las ciudades Uno siente Que se cierran ¿No? Espaces que se cierran Y hay mucho Sí 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 Las comunidades Tienen una práctica Ancestral De que el tejido No se puede caer O sea El tejido No se puede caer Entonces Entonces ahí Hay algo Que se siente Y eso Es lo que yo Aprendí Estando ahí En este Guau La tierra Te da Y la gente Sabe Y se pueden Hacer Todo un cambio De paradigma ¿No? Que tiene que aquí Yo creo que es un tema Muy Como que en el tema académico Es bien importante El tema de Bueno Que es el bienestar social Que es lo que O sea Cómo se puede vivir En forma ¿Qué hacemos? Es decir ¿Cuál es el objetivo Del desarrollo? Yo creo que sí Nos ha planteado un poco Bueno ¿Para qué creemos El tipo El tipo de desarrollo En el que nos hemos metido? Que creo que Desde luego Ha traído muchas oportunidades Y muchos beneficios Pero también ha traído Muchos problemas Que me parece Que es el momento De replantear Es el momento Como de De replantear el tema De qué vale más La relación Personal Con la comunidad Con tus hijos Con tus amigos Que estando en casa Pues puedes Tener otra Con quizá otra Otra relación Puedes tener Como el tema De los mercados locales ¿No? Pues ahora son Mucho más importantes Ahora nosotros En NOX Estamos desarrollando Una Pues una Como sabes Creo que te lo había contado Una criptomoneda Y la idea es un poco Como que tenga un sentido De que Bueno Todas las personas Que aceptan Este vehículo De pago En realidad Estás haciendo Un trueque Y este Claro Tiene que ver Con un tema De proximidad Ya no Precisamente Geográfica Como en las comunidades Como en Ticopo Sino también Con una proximidad Pues como de Digamos Este La proximidad Ahorita Estamos conectados Y estamos a No sé Cuántos kilómetros A mil kilómetros De 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 distancia Pero bueno Pero al final Hay un nivel De conexión Que te permite No sé La tecnología Y un poco Como la Pues como el que estés En la misma frecuencia Y entonces Cuando tú estás En una misma comunidad Pues puedes estar En diferentes lugares Del mundo Y ahora Pues con el tema De la Que Con la Que es una experiencia Que finalmente Que tuvimos Que salió también Con la pandemia Pues es como Bueno Había un problema De liquidez En muchos En muchas Muchas Personas En muchas Microempresas O en startups Este Entonces pues una forma Es bueno Pues vamos a generar Valor A partir de la De este De esta tecnología Que te permite Crear riqueza Y te permite Hacer una especie De treque Con diferentes Personas En el mundo Y ha sido una Una experiencia Interesante Todavía sigue En forma muy preliminar Pero bueno Pero ya está circulando ¿No? Ya está Y son como algunas cosas Que quizás si no hubiera pasado Este asunto Pues nunca lo hubiéramos O sea O no se nos hubiera ocurrido ¿No? Que era como Un tema urgente Que puede resolver Como problema Pero bueno Finalmente como La reflexión Y me parece como Muy oportuno En la frase Vivir distinto Como que es algo Muy Muy este No sé si tú ya la habías Imaginado antes De la pandemia Pero me parece que vino Como Pues como muy oportuna Para lo que está pasando ¿No? Este Este Yo creo que Seguramente ya la tenías Pensada desde mucho tiempo antes ¿No? Pero al final Pues topó la pandemia Y si es cierto Ahora estamos en una etapa Donde hay que replantear Muchas cosas Y no Como que la vida O sea Quizá muchas cosas regresarán Tampoco quiero hacer Una exageración De un Este Un parteaguas histórico Pero yo creo que sí Va a haber algunas cosas Que no regresarán A su O sea La forma de vida Que no será igual A la que teníamos antes Es un poco lo que Lo que Lo que yo creo Ojalá que no Y bueno Y ojalá sea para bien Un poco Lo que El temor que Pues que se tiene Es que esto Este también genere Como algunas O despierte Unas fuerzas Que ya estaban Ahí Ya lo habíamos Platicado alguna vez Como que Unas fuerzas así Este Que están ahí En el ambiente Fuerzas como Genófobas Este Excluyentes Nacionalistas Que me parece Que están ahí En todo el mundo Presentes Y que Pues el propio Hecho de cerrar El acceso El flujo Las fronteras Que me parece Que al final Es un O sea No deja de ser Algo muy malo ¿No? Yo soy de esa idea El que no puedas Ir ahorita Y sea mal Tan fácilmente El que no puedas Tomar una O sea Entiendo que hay una razón No soy de los que creen Que el virus Es una Una cosa que se inventó Y inventó Este Bill Gates O no sé qué Hay muchas teorías Conspiracionales Muy tontas O sea Obviamente hay un problema De salud Desde luego ¿No? Que implica un menor Que Pues que Debe haber menos Interacción Con la sociedad Pero a veces Es el pretexto Que están buscando Muchos Este Pues muchas personas Muchos políticos Muchos líderes Para Pues para cerrar el flujo Y la comunicación Y la relación Como interpersonal Que se ha hecho Me parece que es un Hecho Pues no diría que heroico Pero sí un hecho Muy notable Que bueno En una En esta situación Pues como que se haya logrado Una relación Personal Y de comunidad Como muy íntima Con las personas En esta época Donde lo normal Es que Sabes que No te relaciones No toques a las personas No este No te Pues como que no tengas contacto Quédate en tu casa Y claro Como que lograr Guardando Desde luego Por lo menos Intentando guardar Todas las medidas Este Digamos Este Pues de salud Pero bueno Pero finalmente Así se logró Una interacción Entre personas Me parece que es algo Muy notable De la De la residencia ¿No? Que 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 armaste Y está muy bien Como Este Como ejemplificada En el mismo nombre ¿No? De De vivir distinto Bueno pues me gustaría Empezar un poco Bueno no empezar Ya empezamos a platicar Como sabes Estos Estos Webinars Que hacemos Pues tienen como pretexto El tema de la música Este Estamos en OX Haciendo muchos proyectos musicales Vamos a inaugurar un estudio Tenemos un estudio En Coyoacán Este mes Bueno ya estamos en septiembre A finales de mes En la calle de América Este Les voy a dar luego Un poquito más de datos Este Tenemos un estudio Que estamos Este Armando muy Bueno Que ya está funcionando Un estudio de grabación En Huasca Total que nos ocurrió Que ahora que No puedes ir Yo soy muy aficionado A los conciertos Ahora pues no hay Y entonces se nos ocurrió Que el tema de que Bueno Este Pues resulta que en la red En Básicamente YouTube Está lleno De conciertos Que yo ni sabía que existían Este Y pensamos que pues No nos queda de otra Pero también hay ciertas cosas Que si no es así Pues no las verías nunca Entonces bueno Entonces es como un pretexto Y entonces este Ya hablamos la semana Bueno antes que vinieras A Yucatán Tania Sobre Pues sobre el tema de la música Entiendo que tuvieron También alguna experiencia Con músicos en la zona ¿Por qué no nos cuentas Octavio? Si tienes bueno Como que Cuál fue tu experiencia de música Y empezar un poco Con las recomendaciones Que tú tengas Así como para iniciar La discusión Sobre la música Pues como de conciertos Que nos recomiendas Que estén En la web Básicamente En YouTube Bueno pues Bueno como te comentaba Soy fotógrafo Filmatógrafo Y soy músico Cada que vengo A Yucatán Tengo una banda armada Con La de blues Con la que tocamos O sea ¿Tú tocas blues? Sí Y canto ¿Por qué te dicen charro? ¿Por qué de dónde viene el No bueno El primer disco que hice Con una banda Hice una canción Instrumental Que se llamaba Charro Y los Moonhowlers Y luego De ahí todo se fue Derivando A que un día Acabaron Por decirme También charro Sí pero digamos Obviamente no es Musca ranchera O sea como que No te veo Yo no sé Tocando música ranchera No 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 O sea que Es blues básicamente La banda Con la que tocas Musicalmente Entre México Y Texas Que mi familia ¿Y por qué con Texas Eres estadounidense? No Pero mi familia Tenía familia allá Ah que padre Muy bien Hace unos años Unos tres años Estuve hace poco Hace unos años Viviendo en Dallas Ah que padre Tron Diga ¿no? Que horror Sí Y bueno Siempre viajo Con mis guitarras O con instrumentos O con equipo Para grabar Y pues Ahorita Como no se podía Tocar en ningún lugar Y empecemos Durante el documental Retraté Y grabamos A un saxofotista De la comunidad Y de ahí me vino Esta idea De grabar Un disco En el casco De la hacienda O por lo menos Unas tres Cuatro canciones Intervenciones Variaciones Y por lo menos Un tema original Obviamente Tiene registro De esto Sí Desde luego Sí 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 Claro Sí Sí Importantísimo Para nosotros Sí Estar fotografiando Y por el contacto Con la comunidad A unas hermanas Cantantes Cantan increíble Son Hermanas religiosas No Hermanas Ah hermanas religiosas No Toda la familia Ah mira Estamos Pasando imágenes Hay bajistas Y entonces Llamamos A George Kaufman Que tal vez Lo conoces Que es la Es la pareja De ¿Quién perdón? Yo aquí en Mérida Hay un baterista Y No No lo conozco Si en Mérida Hay una escena musical Bien Súper potente ¿No? Bueno Javi Que es quien Ya lo conocen Perfecto Entonces acá Tiene su banda Y todo Y hay una A mí me ha sorprendido Hemos hecho algunos Festivalitos Así muy pequeños Muy este Para amigos Pero con bandas locales Así espectaculares En Mérida Que yo la verdad Es que antes de llegar De aterrizar en Mérida No lo sabía Y entonces Es un baterista Que vive Que es de Es de Yucateco De Mérida Ah suizo Ah suizo Suizo Pero Pero vive en Mérida Y casado No pues hay que invitarlo A tocar Hay que invitarlo A tocar Gracias No pues Hablé con él Y armamos este Estudio de grabación Un día Ahí en la hacienda Ah que mal onda Casa Grande Ajá A grabar a las hermanas Tocamos él y yo El bajista Es un bajista increíble Se llama Charles Fletcher Que ha tocado Uno de los mejores bajistas Que ha de haber Por aquí en México Ahorita Él es de Minnesota Y por una razón personal No está Pero él va a grabar Los bajos De esto que grabamos Ah que padre Que buena onda No que padre Que interesante Estamos a grabar Es increíble Con ella Están pasando Las imágenes En la hacienda Queremos sacar Ahí Que sea un F Con lo que grabamos Y que fue lo que tocaron O sea que al final Que estilo Que fue lo que Sucedió O sea era Entiendo que tú eras Como director O Como El imaginador Este Que hizo el concepto básico O como O que fue Son como Culturas musicales Muy distintas ¿No? O sea las hermanitas Y el bajista Y tú Y pues como que Cada quien tiene Una tradición distinta ¿No? Pues mira El blues Es música rural Y música Todas las 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 Ah, qué buena onda. ¿Y la cantaron las hermanitas? ¿Son religiosas de qué congregación? No sabía que había ahí. Está dentro de la comunidad cristiana y religiosa. Ellas son cristianas. ¿Son evangélicas? No, cristianas. Hay una comunidad, una congregación fuerte también evangélica. Fíjate que, claro, ya que mencionas el tema evangélico, yo tuve una relación con una chava de Texas justamente que es evangélica. Yo decía, híjole, qué fundamentalismo tan horrible. En el fondo es lo que pensaba, ¿no? Y decía, ching, de la torre, ¿no? ¿Qué me metí aquí, no? Y resulta que tienen un concepto de comunidad bien bonito, ¿no? Y a través de la música, las alabanzas. O sea, yo fui, la verdad, que quedé enamorado de los... O sea, como que cada... Tiene el concepto que la religión no es una religión como nada más de fe, digamos, este... Pues como un credo, sino tiene que ver con la... Como que la iglesia, o su iglesia, es la creación de comunidad. Y es un concepto de creación de comunidad como muy descentralizado, no es como la jerarquía católica o... O que está como muy ligado al tema político, como los... Pues ahora los musulmanes o los ortodoxos incluso, que tienen tema... Son como iglesias nacionales, ¿no? Este... No, aquí cada persona o cada pequeña comunidad tiene su pastor, estudian y son descentralizadas, y tienen un concepto de comunidad bien avanzado, ¿no? Que... Que... No sabía que... 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 Que en Ticopó había un tema ahí de... De... Este... Cristianos. Entonces ellos son... O sea, estas... Estas personas, estas hermanitas son de... Eran de, digamos, de esta... De esta iglesia. Son. Son de esta iglesia. Son de esta iglesia. Fallando. Porque ahorita son musas y siguen... Y hacen sus transmisiones en Facebook Live. Ah, patrísimo. También, ¿no? Entonces, ¿y ellas cantaron La Llorona? La Llorona... Cantaron también un tema que... Hicimos una variación... Yo no soy muy adepto a la... Hicimos una variación muy interesante de un tema de Selena. Y yo tenía... Ah, es padre. Estaba teniendo algo acerca del monte, ¿no? En esos días. Y ellas me ayudaron a intervenirlo y... Empezó ella un poco a cantar algo que improvisó. La historia que le contaba a su padre la casa grande de la ascienda. Ah, qué interesante, sí. Un tema muy latino. Sí, es que... Ajá. Este... La cinético... Claro, todavía... Bueno, el Enequen no se ha acabado, pero en realidad... Aunque esta es una hacienda que, como saben, empezó a finales del siglo XVIII. La parte de Enequenera fue a finales del XIX. Pero todavía hasta hace 30 años era una hacienda que estaba funcionando. Es decir, todavía la persona que nos vendió, que por cierto falleció hace poco, era un tipazo. Este... Señor Arcila, que era realmente una persona genial. Una familia muy... Sí, al final fue una relación comercial la que tuvimos con él. Pero era una persona así como muy cercana, muy entrañable. Nos dio la bendición cuando nos entregó la sienda. Tipazo. Este... Y resulta que... Él contaba que todavía hasta hace no mucho tiempo era una hacienda en Enequenera. Se entiende que hay muchas... Entiendo que debe haber algunas personas de la comunidad que trabajaron en el Enequen aún, ¿no? Este... Que lo cual no es frecuente, porque la mayoría de las haciendas en Enequeneras, pues, este... Quedaron en desuso en los años 20, 30, ya en los 50 quedaban bien poquitas, ¿no? Esta todavía en los años 80 seguía funcionando, ¿no? Sí. Como hacienda en Enequenera. Como hacienda en Enequenera, claro. Anécdotas de gente que trabajó en la hacienda desde los 12 años y... Mi mamá trabajó aquí, mi papá trabajó aquí, o gente que trabajó directamente aquí. Sí. Ah, qué padre, qué interesante. Ah, pues está increíble. Ah, no, pues ya me muero de ganas de oír las grabaciones y lo que hayan... ¿Cómo hacer? Pues sí, las imágenes y sobre todo los sonidos y lo que grabaron, se ve que está... Sí, seguramente estará súper... O sea, no sé, la Llorona y luego el tema de Selena y no sé, pues está, va a estar súper divertido, ¿no? Este... Tania, tú nos habías dado unas recomendaciones, no sé si tienes algunas otras. Están ya en... Bueno, les comento a todos los que nos están oyendo. Estamos, bueno, todas las recomendaciones están en línea. Justamente buscamos que estuvieran en el formato YouTube, pues para que fácilmente, sin mayor tema de derechos de autor y eso, los pudieras oír. Estas recomendaciones así, este... Que el valor no es tanto que los encuentres, sino que es quien te las recomienda. Y entonces, bueno, tú no sé si... Bueno, damos un aviso parroquial, ¿no? Hiciste, bueno, ¿por qué no nos recuerdas las recomendaciones? Si no sé si tienes alguna más. Eran temas que tenían que ver con danza, con tema como más visual, más que como un concierto musical, ¿no? No es así, este... Mira, yo les mandé una recomendación de Mere Dismonti. Así está. Mere Dismonti es un artista icónico de la Mere Dismonti, del experimento con la voz. Y también es una persona que se repite en el cruce de artes escénicas y experimentación, ¿no? Entonces, lo que mandé es un artista de una película en negro, que se llama El Libro de los Días. Ella dirige, ella dirige, ella participa, ella dirige. Y es como un muy bonito ejemplo de trabajo transdisciplinar, ¿no? Ya llevado a la pantalla. Y es como la pena y de alguna manera se cruza con toda una estética que yo fui notando en la hacienda y con la comunidad, con este lugar tan increíble, con el casco y toda esa historia, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando y de esta colectividad que tiene como sus propios ritos y sus propias... Pues su propia estética también, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, mira, ahí lo están pasando. Ah, sí, se ve espectacular, sí, está padrísimo. Sí, vale la pena ver la película completa. Wow, está padrísimo. Y así se ve súper mal. Y sí, es muy coreográfico también. Es una mezcla entre una dirección cinematográfica, coreográfica... Sí, está, está, sí, se ve. Ya, 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 ya está arriba, ¿verdad? Bueno, tal, luego le pregunté a... No, pues ya lo vamos a hacer con mucho cuidado. Bueno, pues yo también siempre recomiendo, no me quedo con las ganas de quedarme calladito. Entonces, este... Hay una... Hay un concepto que me pareció muy, muy padre, se lo recomiendo mucho. Bueno, un... Corona, mis festivales... Bueno, ahora que no hay festivales de música, este... Los extraño mucho siempre que voy a uno, digo, este es el último al que voy. Digo, ya no estoy en edad de andar con estas cosas. Son muy complicados. O sea, dices, hijo, le caminas. No oyes bien a los músicos, este... Muchísima gente, este... Llueve, este... Puro chavito, ahí chato, ¿verdad? O sea, como que... Pero ahorita sí extraño. Ahorita si hubiera casi el que sea, voy a escuchar el reggaetón. Así que... Sí, sí. En una vuelta, ¿no? Este... Pero este fue un... Pero... Corona, que fue en 2017. Este... Yo iba... Yo soy muy fan de New Order. Este... Tal que... Ya vi New Order, la verdad es que estaba muy... Ya como... No fue la gran cosa del toquillo. Ya quien iba a ser rara era un grupo que yo casi... La que... La verdad es que... Está ahorita... Está ahí en la lista de reflexión. Es... Era una fuerza. O sea, yo creía... Yo estaba como muy cansado. El festival. Como que no esperaba mucho. Ya había tocado el grupo que yo esperaba más. Y bueno, se cerró esta... Y bueno, una banda así... O sea, me regresó la vida. Este... Es... The Black Yellow Submarine. Este... En el Corona. Sí, ya ves. Una banda con una fuerza. Es una banda básicamente con dos elementos. Y hay un bajista que lo invita. Pero es el guitarrista y el batería. El guitarrista que... Que canta también. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Este... No está muy bien grabado. O sea, para mí lo que era importante es que fuera el concierto de México, ¿no? Entonces, no tanto hay... De esta canción y de este... De esta banda hay muchas mejores... Mucho mejores... Este... Grabaciones. Pero me parecía que esta... Pues como yo estuve ahí, dije... Pues esta es la que... La que les voy a recomendar, ¿no? Este... Sí tiene una fuerza increíble. La gente también estaba ya muy cansada. Y de repente... Este... Eh... Ellos eran el... Yo no los conocía muy bien. Y ahora son conocidos, ¿no? Son gente... Digo, son una banda... Pues este... Mainstream bastante... Digo, dentro... Alternativa. Pero digo, más o menos conocida. Este... Pero yo no lo ubicaba muy bien. La verdad es que fue... Y a partir de ese momento me convertí en un súper, súper fan, ¿no? De la... O sea, tiene una fuerza así de... De expresiva, así. Que... Vale la pena. Quizá... Quizá si conoces la canción es más... Como que entiendes mejor. Porque esta no está muy bien grabada. Yo entiendo que alguien lo debe haber subido por el celular. Es... Yo pensé que había ya más... Más... Bueno, yo se diría que en YouTube está todo. Prácticamente todo. Este... Y bueno, encontré este concierto. No es un... No... Se entiende que... Seguramente en unos meses, en un... En un tiempo saldrán mejores grabaciones. Este... Pero bueno, un poco el tema era como una recomendación distinta. Esta canción de particulares es increíble. Este... Quien no conozca este grupo, se los súper, súper recomiendo. ¿De qué años? Ah... Este habría sido... Este... 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 El FES de 2017, 2018. Eh... El Corona. Este... Luego estoy yendo a otros más. La verdad es que... Este... Sí. La verdad es que los carteles son muy buenos. Este... Pero la verdad es que no lo disfruto. Ya en el último día de... Este... Este... Normalmente... Por lo menos voy un día, ¿no? Este... De los... De los tres que se... Que se arman. Este... Y resulta que... Pero este particular sí fue... O sea... Este... Sí fue como súper memorable, ¿no? Este... Ese... Ese concierto. El debate, la fuerza en vivo, me parece que supera mucho. Eso sucede con muchos grupos y muchos... Este... Artistas que... Que cuando... En estudio son... Tienen como menos... Pues no sea menos presencia... Este... Eh... Que cuando lo oyes en vivo. Y aquí es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno. Esta es una recomendación que... Quiero hacerles. Este... Octavio, ¿qué otra cosa nos puedes comentar? ¿Qué otra recomendación tienes? Sobre el tema musical. O sea... Tú has de ser una... Súper enciclopedia, ¿no? De tener miles de... Bueno, no sé... O sea... ¿Cuál es el grupo de blues? O sea... ¿Cuál es tu banda preferida? Octavio. No, no tengo artístico. ¿Son muchas? ¿O no tienes? ¿O...? Sí, no, no. Sí tengo unos que de repente quiero más que otros, pero... Ahorita, ¿qué es lo que más estás oyendo? No, no sé. No, no sé. A veces no quiero oír nada por meses y a veces me enamoro de algo. Es que yo sí estoy muy obsesionado. Yo soy de los que me levanto la música. Camino mucho, voy con mis audífonos y sí, todo el día... No sé si estoy allá. No sé, me preocupa que seguramente cuando llegue, no sé, en 20 años, ya no... Mis audífonos ya no van a funcionar. Dicen que los audífonitos estos no son así lo mejor. Pero bueno, ahorita, mientras todavía oigo, los disfruto mucho. Pero de blues, ¿qué más nos recomiendas? Pues... Bueno, a ver. Les mandé. La primera opción de Tresun Blues es un cantante que falleció el año pasado. Oliver Tukuzzi. Órale, no lo conozco. Uno de los músicos más importantes de Zimbabue. De Zimbabue, órale, no lo conozco. Músico muy prolífico y de haber tocado con muchísima gente, grabó discos, muchos músicos alrededor del mundo. Hizo mucho, mucho trabajo creando escuelas para los niños, escuelas de música en Zimbabue. Y vale mucho. Entonces les mandé ese link, que es un... Cuando escribieron ahí, los metieron ahí y ahí graban a veces conciertos muy íntimos ahí. Entonces ese es muy... Ahí lo estamos oyendo, Javi. Sí, gracias. ¿Y qué toques como pop africano? ¿Qué onda? ¿Cómo qué es lo que...? Música... ¿No es música africana? Es el blues de allá, antes de que llegara para acá. Pero es así. Es muy rico. De Zimbabue. Ah, que... De verdad, no los conocía. Yo soy súper... Así melómano, la verdad es que no los conocía. Pues lo vamos a ver. O sea, ¿es un grupo o es solamente... Es como un solista con músicos que lo acompañan? ¿O es una banda? No, es Oliver de Pucuzzi. Él es un músico. Él es un solista. Un músico. Acompañado de este grupo, que son estas chicas que cantan y un batista. Que se hacían llamar los Black Spirits. En Zimbabue... Bueno, ¿es en inglés? Es este... ¿En Zimbabue se habla inglés? No sé. ¿Quién sabe? ¿O en qué lengua cantan? No, en inglés. Está en inglés. En Guanatá. Y luego les mandé también un clip, un link para una canción de una parte del último vals, que es esta película documental de Martin Scorsese, sobre un grupo muy famoso, en gran parte canadiense, llamado The Band, que fue mucho tiempo la banda de Bill, entre otros. Scorsese hizo esta filmación de su último concierto en San Francisco, en el que se iban a despedir. Y pasaron por ahí Johnny Mitchell, Eddie Clapton, Neil, Dylan, todos pasaron. Y este link en especial que les pasé, están acompañando en ese concierto a Muddy Waters, que sería prácticamente el padre. Sí, claro. Ah, increíble. Ahí lo tenemos. A ver, si lo puedes poner, Javi, ahorita que pueda. El tema para pasarlo un ratito. Este... Ese es... Aquí está. Listo. Ah, claro. Sí, 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 está. En Muddy Waters. Sí, la completa. Realiza. Vale mucho ver que pueda ver la película completa. O sea, ¿es un documental? O sea, es como un documental completo. La película muy famosa, una película que hizo Scorsese. Ellos se despidieron en el 76 y esa película... Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. El último. Sí, sí, sí. Ya. Ah, increíble. Sí, 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 increíble. Ya, pues lo vamos a ir con... Muy buena recomendación. Sale. ¿Otra más, Tania? Ay, no, yo ya. Yo soy la dinandesa. Tienes a ver, ¿por qué no nos recuerda? Tienes a ver una que hiciste... Bueno, las que nos pasaste la vez pasada, que la gente estaban... Bueno, la verdad es que yo... Son las primeras. Has de saber que tu programa... Bueno, el que hicimos con ti fue como el primer experimento que nos parecía que fue buena idea como invitar a artistas que han hecho residencias o han tenido contacto con nosotros, con Ox, y hablar un poco de música. Y en total que siempre que pongo la lista de reproducción de YouTube aparecen tus recomendaciones. Fueron las primeritas que te dan ahí para la historia. Pero, ¿por qué no nos recuerdas la que nos hiciste? Habrá sido hace dos meses. Ahí en Ibanez. Bueno, una era la compañía BB-8 de bailarines. Exacto. Ajá, que se llamaba Cost of Living. Y... Cost of Living. Es también una obra, te digo, clave en todo lo que fue, además, la danza en la pantalla y proyectos de artistas del cuerpo y mezclados con cantantes también. digamos, esta ocupación de la danza contemporánea en pantalla. Ellos forman parte de toda esta corriente y además es de una calidad excelente en todos los sentidos y marcó línea, ¿no? Y después, este, de Atom of Peace. Sí, lo comentamos. Sí, ese también. De Radiohead. De Tom York. Ajá, ajá. Vienen de la música, pero este video... En este video invitan a una bailarina y el cantante, bueno, es muy... Muy histriónico, muy expresivo. Le encanta usar su cuerpo. Casi que va cantando con el movimiento, ¿no? Y con la coreografía. Y entonces es muy interesante. Además, esa dupla, ¿no? Que hacen de la bailarina y el cantante donde ya pierdes la... ¿Quién es quién? ¿Quién está relatando qué? Y ese juego de cámaras también me parece muy interesante. De la edición. Básicamente, cuando... La edición, digo, es mucho la clave de todo lo que sucede en pantalla, pero en el ámbito de la danza es clave, ¿no? O sea, es fundamental la edición. Es como si estuvieras coreográficamente también dirigiendo, componiendo, ¿no? Entonces, también es muy... Muy bello ver a un cantante moverse así, ¿no? También, eso es muy interesante siempre. Esa corporalidad del músico, del vocalista. Y esas dos, me acuerdo que fueron como... Nos gustaron mucho a todos. Nos volvería a recomendar. Sí, 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 muy bien. Tom York, ¿no? De Atoms for Peace, que no sé... Pues, según yo, no sé si sigue vigente esa banda. Fue como un experimento, ¿no? Que sacó con el baterista de... ¿De qué banda? ¿De qué banda fue? No sé si de Red Hot Chili Peepers o algunas cosas así, ¿no? Tom York, ¿no? Este, tocaron en la Ciudad de México. Yo los fui a ver. Y, pues, sí, es un cuate genial. Pero la verdad es que no sé si ha seguido vigente esa banda. La verdad es que, la verdad es que, no sé, Atoms for Peace, ¿no? Una bandota, ¿no? Sí, realmente es una... Era como... Me parece que algo un poco circunstancial, ¿no? Pero sacaron por lo menos dos o tres discos, ¿no? Varios. Hicieron varias giras. Y, bueno, sí, es un cuate muy... Súper talentoso. Bueno, pues yo les quiero recomendar dos banditas que las pongo ahí, este... Pues, seguro bandotas, ¿no? Una banda, este... Progresiva de los años noventas. Justo hoy en la tarde tuve una discusión muy acalorada con un amigo que les gusta mucho el rock progresivo. Este... Y veía, pues, como, bueno, ustedes saben que es música de los años setentas, ¿no? Pero, bueno, es difícil encontrar bandas buenas, este... Pero positivas después de los ochentas. Y, bueno, esta banda, Osric Tentacol, es una bandota total, se les recomiendo muchísimo. Es una banda que tiene quizás más psicodélica que progresiva. La rola que tiene ahí es Lost in the Sky. Es una canción larga como todas las... Las buenas rolas del rock progresivo. Más de 12 minutos. Este... Y me parece que aunque, claro, uno puede pensar... Pues son, este... Piencias así complejas y... A veces un poco pretenciosas. La verdad es que esta es bastante fresca y este es un grupo bastante, bastante fresco. Es como un grupo muy, muy identificado de todos los temas, este... O los festivales y, en general, y la cultura como psicodélica. Ahora con todo el tema de la ayahuasca, el zapito y todas estas cosas, es una banda que ha tenido mucho... Dio, mantiene como su nivel como underground, pero me parece que ha tenido como mucho... O sea, como que en ciertos circuitos está como súper, súper vigente. Incluso la invitamos a tocar a Cancabal en año... Bueno, hace dos años. Estaban a punto de venir y hubo un problema, no sé qué sé, con su manager o quién sabe qué cosa. Y total que no, que ya no le gran. Pero bueno, sería mi... Así mi sueño que... Han venido a México una sola vez y hicieron una gira hace dos años justamente en Estados Unidos y dijimos, no, pues nada más agárrate un avioncito y vente a Yucatán, ¿no? Y total que ya no, este... Pues fue un tema como burocrático. No sé qué fue lo que pasó al final. Es bastante más complicado el tema de que... Del contacto por el tema... Bueno, como que los... Los productores y los representantes, las disqueras. Es un tema burocrático muy pesado. Y bueno, pero yo no pierdo la esperanza que vuelvan a tocar. Y luego otra recomendación es una... Es una pieza muy rara que encontré de Jess, justamente. Es una pieza de los años 70's. Desde un disco que no es muy bueno o es de los que menos se ha comentado, pero que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el disco Tormento de Jess. Y es una canción que se llama Las silenciosas alas de la libertad. Ahora la estamos... Bueno, la estamos... Bueno, estoy muy como en contacto con esta canción porque para todo el tema de ciudadanía global que estamos usando una lista de reproducción con canciones icónicas que tuvieran que ver con las no fronteras. Y me parece que esta pieza es así como muy... Sí, como es muy clara y tiene... Claro, tiene un nivel de complejidad. Es la mera época de la... Digamos, como de la... Bueno, esta versión es una versión que se hizo en Italia hace no tantos años. Ahí aparece todavía Crisis Quay antes que se muriera. Se murió hace dos años. Y bueno, se las recomiendo mucho. Es una pieza así, también. O sea, no es de las más reconocidas, pero me parece que a mí en lo personal me parece un poco esa imagen de los cielos infinitos y de la... Como del flujo libre. Justamente es un tema que ojalá... Yo seguramente pronto, una vez pasar este tema de la pandemia, la libre circulación y las fronteras que se volvieron a abrir, pues seguramente se volverán a derribar. Entonces esta... Esta canción como que me parece... Esta pieza me parece muy icónica, ¿no? Como de este tema. Como saben, el jueves, el sábado, tenemos un evento muy padre aquí, ya se los había comentado, en la Ciudad de México. Hicimos un seminario, bueno, un ciclo sobre ciudadanía global y identidad digital, NOX, con un... Bueno, con una... Una startup que se dedica a temas como de desarrollo tecnológico que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero bueno, el tema, digamos, como lo importante, la aplicación que puede tener especialmente para los migrantes que no tienen... Pues que a veces no están bien reconocidos sus derechos en todos los lugares donde van pasando. Me parece que este... Como que este debate sobre los derechos individuales contra el concepto de soberanía nacional es un debate como muy interesante. Y total que, bueno, en realidad ambas piezas me parece que están como muy en el muro en el que estamos ahora, ¿no? Muy bien. Oye, pues les agradezco muchísimo la conexión. Seguramente, bueno, pues tenemos muchas cosas que platicar. Quedo súper atento y bien interesado con lo que grabaron, ¿no? Quiero ir ya a la llorona a ver cómo quedó la grabación. Por supuesto. Y ver, pues, todo el material audiovisual que hicieron como... Es como el registro, ¿no? Que me parece que va a ser... Pueden estar seguros que va a tener... Pues va a quedar como una impronta en todo lo que va a suceder. Claro, siempre hablamos un poco como de la historia que tuvo los monumentos, en este caso esta hacienda, que es muy importante. La hemos intentado restaurar con mucho cariño. Y Estelia, mi hermana, la ha participado mucho en los prees, con esto. Pero un poco nuestra idea es que no solamente importa el pasado, sino lo importante es lo que viene de aquí en adelante. Entonces, como que nuestra... En nuestra nueva fase de la hacienda Ticopó, pues, este... Esta residencia me parece que va a quedar ya siempre como... Como la... Pues, como la historia de la nueva etapa, ¿no? Que no es el pasado, sino lo que viene para adelante. Exacto. Les agradezco muchísimo. Estaremos ya en contacto. No sé si tienen alguna... Algún otro comentario, alguna cosa que quisieran, o algún tema que quedara. ¿Alguna última recomendación? Perdón, igual yo ya ando... Ya ando terminando. No sé si tiene alguna cosa que quede pendiente. Pues, agradecer, agradecer enormemente, bueno, el apoyo que ustedes nos han dado, el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, puesto que soy parte, soy beneficiaria del Fonca, y gracias también a ese apoyo, he podido hacerla en efecto, y sobre todo, sobre todo a la comunidad de Ticuacó, que generosamente se dio así completamente y siguen abiertas las puertas para encontrarnos con la comunidad y a todo el equipo creativo, ¿no? A Octavio y a todas las personas que nos apoyaron. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo los materiales, los registros, eso se trata, ¿no? De visibilizar. Así que, gracias. Sí, ojalá que sea la primera colaboración de muchas. Pues, muy bien, Tania Solomonoff, Octavio Soto, pues, ya nos, seguramente estaremos en contacto, habrán miles de proyectos que podamos hacer en el futuro. Muchas gracias, Javi, Ricardo, este, este programa queda grabado para quienes lo quieran ver y las recomendaciones que tuvimos, más los registros que estuvimos platicando de Ticopol los pueden encontrar, bueno, ya las recomendaciones ya están en la lista de reproducción de Music en Nox TV y este registro de la residencia pues entiendo que estará muy próximamente, ¿no? No se lo pierdo. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos pronto, jueves que entran. Gracias. Claro. Adiós, gracias. Nox TV Nox TV es un canal con muchos contenidos como series, conferencias, residencias de arte, eventos, clases de alemán, webinars, y de más contenido que no te puedes perder. no olvides suscribirte a Nox TV y ver todo lo que tenemos para ti. Nox TV